Reconocer mucho dinero Y gracias a Dios por todo lo que tengo Ahora yo no tengo que nadie me tome sueño Porque comencé de cero y agarré como su vida Hey que tal mi gente como están yo soy Perciferi y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar el día de hoy a Russell King y a Eduki Bailándote con los psiqui que acaba de salir este temita Vamos a ver que tal está Pero antes de invitarlos como siempre a todos a que vayan a escuchar lo último Uno de los temas de nuestro pecado de salir que se llama Eclipse Amenaza Vamos a ver que tal está Vamos a ver que Proje King ha crecido un montón ¿no? Si Pegó uno de los mejores remix de Argentina además de mí Y de ahí de prisión Mira la cara de aquí Se ve que va de ahí Muévete Muévete Si, si le queda Si, si le queda Además de que los tatuajes de la cara se pone serio y ya Si Mira puro tipo serio Se no pone que te va Esa entrada justo a la pensión Pensé que la había visto en otro video No sé Realmente me confundió Otra cosa que le quería decir a la gente que recién entra Para los que son nuevos Estas son videoopiniones con reacciones Nosotros la paramos cada vez que se nos ocurra decir algo Así que ya saben Atentos Para todos los que son nuevos Y están entrando por primera vez Y ya saben Para que no nos digan que la paramos cada rato Por si acaso les estamos avisando Y nada Invitarlos a que aprovechen y escuchen nuestros temas de Eclipse Así que seguimos Es como que un tipo de danza De repente revienta más antes Porque esto es un pequeño intro Pero entró como un tipo danza De uno donde así Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí ¡Qué rico! Tiene buenas melodías Si la he escuchado Sí Me gustó un tema No me acuerdo de reggaetón Que entraba bien ¿Qué me ibas a decir? ¿Cuál tema de reggaetón? Uno que salían varios No me acuerdo como se llama ahorita Ah, ya sé cuál es Sí, pero tampoco me acuerdo No me conocen remis Otro remix antes Algo de tú, creo No sé Bueno, cuando tú No sé Pero ¿Qué ibas a decir tú? Que me gustó Ahí dice Bailando te conocí Es chévere la melodía Sí, está buena Escucha, tiene como que Aparte Tiene como que un kick Abajo de reggaetón Escúchalo Pónganse A prestar atención Y tiene como que Un kick de reggaetón Abajo Sí Mira Mira Muchas gracias Bueno Bueno Bien Bien Es un dance Es la primera vez que veo A los argentinos Hacer este tipo de música Sí, ¿no? Literal Bueno, de por sí O sea Ya se están metiendo Con todo el reggaetón A todo A todo A todo Cosas que nunca van a cambiar Uno no decide quién amar ¿Cómo saber si está bien o está mal? ¿Y sabes qué? Se maneja inteligente como un... ¿Ves? Te dije ¿Escuchaste el kick de reggaetón? No Como si fuera... No sé si lo hacen Como porque después de entrar reggaetón De mi punto de vista Pero no sé ¿Pero qué miras de bien? Eso no es de bien A mí me aparece la idea de atrás No lo escuchas ¿Cómo saber si está bien o está mal? Se maneja inteligente como un tela La cinturón de seguro Tiene ahí un pequeño Por lo bajo Pero vamos a ver Si es verdad mi teoría O puede que falle Pero vamos a ver Ahora sí sentiste el kick de reggaetón Creo que ahora sí ¿Cómo se van a hacer tan 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 fino Te pica y la trátera tranquila ¡Echo, hecho, hecho! ¡Escúchame! Te la dio ¿Sabes por qué? Porque yo En mi mente Cuando dijiste Lánzate los pasitos turros Yo dije No lo va a hacer Mira como... En mi mente Bueno no te lo respondí Pero dije Mira Anda en flu No te va a lanzar pasos turros Mira Es una vaina elegante ¡Qué elegante es el duque! Sí, qué legal ¿Cómo se van a hacer tan 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 fino Te pica y la trátera tranquila ¡Escúchame! La ventana La demás se enfila Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Y si los dos ya no dimos cuenta De lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Y en Duki su voz es pesadísima y queda criminal, yo creo que en ritmo que hay meta Duki la rompe Yo soy fan de Duki ¿Russer es más alto que Duki? ¿Russer es más alto que Duki? Al parecer Al parecer, no sabía Yo veía a Russer más chiquito, más niñito Lo que pasa es que lo he visto mucho al lado de Becerra y Becerra también es chiquita Entonces por eso también el... Tan, tan tranquila Pa' que vamos a fingir ¿Qué le está diciendo? ¿Qué crees que le está diciendo ahí? Papi, avanza, avanza De una vez ya Vamos, dale, brita Dale, dale Dale tu break Sí, metele ahí la guacha Uy, le gustó Nadie más te hace sentir así No sé que lo tengo que ver, me encanta el trago ¿Qué importa, no entra ahí también? Révejalo, révejalo Siempre está otro Duki conmigo Mami, déjame de fingir Si me llama siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Ahí, entro bien, entro bien, entro bien Sí Conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume chanel Yo creo que la evolución de él es buena Me gusta, siento que es una de las artistas Que más se está levantando Sí De Argentina, muy aparte de los que ya están En la nueva ola es como que Uy, se metió rapidito Por los ojos, sáqueme esta duda Yo sé que Ruchiquiri es bueno Pero empezó a sonar más de Jesús Con María Becerra O él ya sonaba Y a Raja O además mío, antes o qué Exacto, exacto Escúchame, tiene corte, ¿no? ¿Cuál? Ella ¿Corte de qué? ¿En su peinado atrás? Sí Sí tiene corte, ¿no? Como tumbes Como tumbes Bien, bien, bien Me gusta como la estaba teniendo rechada Esa parte está re dura Sí, sí Está muy buena Es el pre-corro obviamente Porque lo repito en los dos Pero me parece que está re dura Engancha ¿Cómo hace parecer tan 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 fina Te vi bailar Tranquila, no importa Nada más en fina Un, dos, tres, cuatro Vamos pa' Argentina Mami, dejemos de fingir Vamos pa' Argentina Vamos pa' Argentina Vamos pa' Argentina, chicos Vamos pa' Argentina Para mí también los pasos turros en los boliches Pero está elegante el tema Sí, está elegante Está chévere Es algo diferente A lo que suele presentarte Argentina Sí, de verdad que sí Y me vacila un montón, ¿sabes? No es como cuando hacen algo Por meterle algo distinto y ya Pues quedó chévere Pero hasta ahí no De verdad Está vacilón Está muy fino Si me llamas siempre estoy para ti No hay más que hacer sentir así Bailando te conocí Mami, dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Y Duque, primera vez que lo veo Luki con terno también Lando no lo había visto Así que es Duque elegante Aprovecho que sí tiene cara de ser niño bueno De niñito, exacto Pero Luki no tanto Pero también con todo Con todos los tatuajes Con todos los tatuajes Pero también se ve bien Sí, le queda cremigal Elegante ¿Sabes qué? A ti no te he visto en flu En traje Nunca Ah, eso le llamas flu No sabía que eso le llamaba flu Traje, smoking, no sabía Sí, algún día me verás Algún día, dale Pero te dan la idea como que si querían meterle reggaetón Ahí en material de reggaetón Obviamente Pero son igual criminal No lo hicieron Pero igual está Ahí la esencia La perdió Sí, nunca la encontró No Es que está Mariah de Cerro 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 Sí, en realidad no es la secuencia Creo que hay que ponernos pilas Que la gente debe saberlo No, la secuencia Porque fue en el final de Loba Que salía algo como Además de mi Detrás de mí Además de mí ¿Qué le dices? No lo conocí, no lo conocí, no lo conocí, tranquilo, no me pasa nada, papi relajate, mañana más tarde de hacer una idea. Está bien, me gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno, vamos a ver, todavía no acaba, faltan 8 segundos, de repente sale una escena que entra a algún lado. Estuvo bueno, me gustó que sea diferente a lo que acostumbra a ser argentina y le quedó criminal, la verdad que estuvo chévere. Estuvo bueno, así que nada mi gente, espero que les haya gustado este video, tienen video reacción como quieran llamarle, ya saben, yo soy Perci y Feli, ando con, para ir a escuchar tu voz, mi EP que acaba de salir con Melani Baby que tiene 6 tracks, ok. Sí, ando en Instagram también. Están matando.